El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, aseguró que para el gobierno de su país es una prioridad ayudar a nuestra nación en su transición al nuevo sistema de justicia penal. Para esto, ha destinado 247 millones de dólares a través de la iniciativa Mérida. El Procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, anunció la detención del presunto homicida del candidato del PRD a diputado federal, Miguel Ángel Luna Mungía, quien fue asesinado en el municipio de Valle de Chalco el pasado 2 de junio. El detenido se trata de un joven de 22 años, Dilan Amín Pimentel Hernández, quien fue identificado por dos testigos presenciales de los hechos como la persona que habría disparado en contra del aspirante. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se otorgará la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda a la embajadora de Finlandia en México, Raija Ann Lamilla. El reconocimiento se hace al término de sus funciones y por su dedicación y esfuerzo para enriquecer la relación bilateral entre ambas naciones. Autoridades federales y consulares de Honduras negaron que durante un atraco que sufrieron migrantes el viernes pasado a bordo de un tren de carga en el sur de Veracruz, hayan desaparecido cerca de 60 centroamericanos, como lo denunció Amnistía Internacional. La organización pidió a las autoridades mexicanas investigar los ataques contra migrantes y denunciaron casos en Veracruz y Sonora, donde reportaron la desaparición de 130 personas. En el mundo. En la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, nueve personas murieron en un tiroteo ocurrido dentro de la Iglesia Metodista Africana Emanuel. El presunto atacante, identificado como Dylan Roof, de 21 años, ya fue detenido por la policía. El presidente Barack Obama condenó este hecho. Y en los deportes, Javier Aguirre, quien se encuentra involucrado en el caso de corrupción de los Asuna, entrenará en los Emiratos Árabes Unidos. Fue presentado con el albada, F.C. de Abu Dhabi, por un año, con opción a renovación de uno más. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Siga al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!